mis amores como están bienvenido a este blog del día de hoy bienvenidos a este su canal it's dominican girl en el día de hoy voy a estar haciendo una pasta para la cena con una con unas papas majadas con ajo de darme like y de suscribirse si quieren ver más vídeos como este y contenido variado mis amores así que vamos manos a la obra abrázame toda la noche no nos queda mucho tiempo más no quiero perder lo que queda seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor no quiero perder lo que queda a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos a través de la gran oscuridad a través de la gran oscuridad a través de la gran oscuridad en el camino en días que nos hemos tocado mis amores para el agua de los de la pasta voy a agregar un granito de ajo Una cucharada sopera de sal Me gusta echarle mucha sal para que la pasta también tenga sabor Adobo en polvo Y aceite Y cuando nuestra agua empiece a hervir pues pasamos a colocar nuestra pasta On my way to play the bay while you're alone This girl's a wonder She loves me as she needs to know I love her I wonder if we'll make it through this summer Just wanna touch like back when we were younger Yeah Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me, mama Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me, no more Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Miren, pensé que estaba grabando Pero no, lo que hice fue que después que le eché La cebolla y el ají, esperé que sofriera Le eché salsa De tomate Y también le eché salsa de tomate En pasta Luego le eché media Sopita, que es lo mismo que adobo Orégano Esto lo ven ahí Pero es orégano Molido, orégano natural Y le eché un poco de azafrán De este sobrecito que me gustó mucho Y también le eché carnation Le eché menos de la mitad Para luego Ya cuando yo vaya a mezclar la sal La pasta, si está un poquito seca Pues le agrego un poquito más de carnation Ahí se me olvidó decirle Que me gusta picar Dos latas de spam Y freírlo Yo lo pico en cuadritos Aquí tengo la salsa de la pasta Lo pico en cuadritos Y lo sofrío Lo frío, lo frío Hasta que esté como así Marroncito Para que esté crujiente Adentro de la pasta ¡Gracias! Mis amores Mis amores Ahora estoy majando la papa con Con Ay Dios mío Pero por qué me se me olvidó tanto la cosa Dios La estoy majando con la leche Y la mantequilla Y voy a sacar aparte una cantidad Para hacerla sin ajo Porque a los niños no les gusta el sabor a ajo Voy a hacer la papa regular Dejarla de los niños aparte Y la de nosotros Pues la vamos a hacer con ajo Guys, ya tengo aquí la papa Con el ajo granulado No, con el ajo gratinado Y aquí ya tengo mi pasta Encontrando vida en el camino Mentillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y en más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más Buenos días mis amores Buenos días Hoy es Viernes Aquí me hice Una leche con chocolate Y Este pan que me gusta Que es de Azúcar negra Con Con canela Lo tuesto Y le pongo Cream cheese En el top Arriba Y sabe riquísimo Mis amores Un chup de gasolina ¿Qué pasó chiquita Mi mamá? ¿Qué pasó chiquita Mi mamá? Y el tu cumpleaños Amores, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Aquí salí a correr, a caminar un poco temprano Porque decidí, sí, porque decidí empezar a caminar otra vez Sí, decidí empezar a caminar otra vez porque me sentía como... Yo en realidad, yo estaba... En realidad, yo estaba, mis amores... Déjame limpiar la cámara, espérense En realidad, mis amores, yo estaba esperando a que se fuera un poco el frío Pero yo me sentía como un poco, no sé Como yo dije, bueno, la temperatura va a estar buena y ahora para adelante Y más ahora que vivimos en Carabino del Norte Decidí... Ay, sorry, mis amores, por... Ay, es que está frío Decidí irme a caminar y cuando llegue a la casa tengo que hacer varias diligencias Enviar un par de e-mails a la universidad, a mi antigua escuela también Para que me enviamos los documentos Y así, mis amores ¡Gracias! ¡Gracias!